Tengo que confesarme, iniciar en YouTube nunca es fácil, más si hablas de reseñas que hace cada tercer youtuber que te encuentras. Dado que somos emprendedores y que jamás hemos hecho plagio, empezamos en una nueva sección. 5 cosas que esperamos de, por ejemplo, hace unos días o semanas, dependiendo de qué tan enfermo siga del estómago, anunciaron que Love Live Sunshine tendría una segunda temporada, puestos a ponernos a soñar, que la industria del anime, si hace caso a sus fans, se nos ocurren 5 cosas que sería bueno cambiar o agregar. Somos buena gente y... ¿Por qué hacer una segunda temporada nunca es fácil? Más si a tu protagonista le di un ataque por sentirse a Nicolas Cage, se tiñó el cabello y aparece menos en la serie siendo el protagonista. Algo que se te viene a la mente al leer que un anime es musical es la asfalda, la música. Puestos a hacer comparaciones con su anteasesor, al menos de su primera temporada, puedes fácilmente mencionar dos o tres canciones. Sean buenas o no, son pegajosas y se te quedan. Cosa que no sucede con Love Live Sunshine, pues pareciera que optaron pegar en lo sentimental, antes que en lo musical. Pues más allá de que se optó por el drama antes que la música, tardan más en saberlo llevar. Un solo momento en 13 capítulos, que tras el décimo capítulo más o menos empezó a aburrir. Y a varios de los que he cuestionado para hacer este resumen. Haciendo comparación de nuevo, desde la primera entrega lo saben llevar. Sin exagerar moderándolo cada dos capítulos, para intentar no engolosinar a televidente, como quien se engolosina con dos barras de chocolate un domingo para amanecer un lunes, terminándose odiándose a sí mismo. Cosa que yo nunca he hecho, pero espera ser algún día. Más allá de hacer esa comparación, tarda en empezar a cargar ese drama que necesita una serie para enganchar. Otro hecho que hay que mencionar y recalcar otra vez en la historia, es que las canciones tengan un sentido dentro de. Pues ver que un grupo se separa, porque un día de repente una de las ocho, nueve, diez, nueve, ¿verdad? Una de las nueve amaneció de malas porque no le gustó el final de su serie favorita, se vuelve algo innecesario. Cosa que en series como K-On se notan hasta de más. A lo que me refiero es que hay que evitar el drama innecesario. De alguna manera, la popularidad de estas nueve se disparó en algunos lugares sorprendentemente, pero entre las profundidades del mar se ve a un pequeño delfín invisible y una pelirubia comediante que han caído en desgracia. Solo hizo falta ver un par de videos para notar que por momentos tienen borradas más estas dos chicas para que se venda el proyecto con las dos o tres chicas que llaman bastante la atención. Cosa que ahora no necesitan, considerando que viven del nombre Love Live y no The Sunshine. De nuevo, haciendo una comparativa, las nueve chicas The Sunshine tienen más nivelación de las que tenían las anteriores. Como que todas tienen más apariciones juntas seguidas. O una frase o un gancho propio que es carismático cada una. No solo una que lo decía cada dos minutos y daba más asco que remojar un pan en la pus de un grano. Ah, claro, no en talento. Tener una idol con una voz tan potente como Pylon, Mimuro Suzuko y chicas con un rango vocal más largo que mi... Más largo que el estadio Azteca. Ya es de llamar la atención eso. Pero considerando el rango de edad en lo que respecta a un producto que venden, porque eso es lo que es, es un producto, tiene más para vender Sunshine. Pues para empezar es más atractivo ver a una 20añera que una 30añera bailando en un uniforme escolar o una minifalda. A menos que te llames Sasha Gray. El más importante, dejar a un lado del todo las comparativas. Sabemos que la primera temporada fue una forma de enganche. Pero llegó al punto en que en los mismos capítulos se hizo lo mismo. Rosa la ridiculez la similitud. Una cosa es hacerlo parte de la historia, otra es hacerlo por fuera. Eso pone la verdadera prueba a un proyecto del intentar sobrevivir con su nombre y de ver cuánto tiempo tardan en intentar matarlo y ver si lo consiguen. Al final todo son expectativas, pero hablamos de una serie que llevó a nueve chicas a presentarse en el Tokio Dome, que es a lo que muchos artistas japoneses aspiran, y muchos lo consiguen, no les miento. ¿Qué otra cosa se puede esperar de esta nueva entrega de la serie Love Live? Ponerlo en la caja de comentarios. Yo soy Arik y nos estamos escuchando. ¿Quitamos dos? Más de 800 capítulos contando el relleno. O en algún lugar de Islas Caimán huyendo del FBI. Una me dice hazlo, la otra me dice no. Una intenta aprender del dolor y los tropiezos. Una dice no eres sabio, tan solo eres otro necio. Mostra que estoy por encima del resto, vola por los cielos. Dejando mis neyos, luchar con el guerrero, partiendo tu cuello y nunca tocar el suelo. Ver porque quien ya no está en recuerdos es como vivirá. Y sé que hay hechos de los que aún te arrepientes. Pero ten en mente que formaron a quien ves en el presente. Que la lluvia tan peló y en cada gota duele. Hoy sí se caduca y el mañana es diferente.